No puedo recordar esta verdadera personalidad de la ciudad de Paraná, a pesar de que no había nacido acá, pero bueno, tenía un amor muy profundo por la capital de Entre Ríos. Y bueno, yo tengo que hablar desde la última etapa que lo conocí, la verdad que encontré un apasionado, como decía, por esta querida ciudad en el museo, César Blas Pérez Colmen, estuve ahí dos años y medio compartiendo la actividad de esa institución, bueno, manejada por él en ese momento en la gestión de Sergio Barisco. Y bueno, Carlos, además, bueno, la tristeza de que nos abandone un amigo, la verdad que la ciudad debe recordarlo por su obra, como vos mencionabas, como es el caso del Juan L. Entonces, estamos hablando ya de la gestión de don Humberto Barisco y también queda como testimonio, por ejemplo, en la plaza de la Confederación, así al lado del edificio municipal. Bueno, él, como te comentaba, era un fanático, defensor de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Hacía sus investigaciones personales en el cementerio, por ahí se iba por las mañanas a investigar distintos panteones y las historias familiares de cada lugar y realmente, bueno, eso también lo plasmó en varios libros que pudo publicar Carlos y que, bueno, seguramente aquellos interesados pueden recabar información allí de esos temas tan apasionantes, bueno, que lo movilizaban tanto. Así que, bueno, muy triste y nos quedan los mejores recuerdos para mí de esa última etapa. Yo lo conocí tan de cerca en otras etapas, pero en esta última, en el Museo César Luis Blas Pérez Colman, con todo el equipo que tenía el museo en la gestión de Sergio Barisco, bueno, los mejores recuerdos para él.